Besito pa' ti canela, besito pa' ti Besito de coco negra, canela y anís Besito pa' ti canela, besito pa' ti Besito de coco negra, canela y anís Besito pa' ti canela, besito pa' ti Besito de coco negra, canela y anís Yo tengo coco con quito para los pollitos Bien sabrosito, negrita, amelgolladito y rico Besito pa' ti canela, besito pa' ti Besito de coco negra, canela y anís Con la sonora matancera, cabezaú Ajá, que esta sonora matancera, azura Caramelo, 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 aquí lo oye Caramelo, aquí lo caramelo, 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 aquí lo oye Caramelo, aquí lo oye Yo traigo los caramelos, sabroso pa' tu boquita Yo traigo los caramelos, sabroso pa' tu boquita Si tú los pruebas chiquita, de cabezas del tablero Caramelo, 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 aquí lo oye Caramelo, aquí lo caramelo, 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 aquí lo oye Caramelo, aquí lo oye Los traigo de coco y piña De limón y miel de abeja Los traigo de coco y piña De limón y miel de abeja De piña para las niñas Y los de miel para las viejas Caramelo, 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 aquí lo oye Vaya que rico Caramelo, 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 aquí lo oye Caramelo, 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 aquí lo oye Caramelo, 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 aquí lo oye Caramelo, caramelo, aquí lo oye Caramelo, caramelo, aquí lo oye Limón y chocolate, tequila y tabarra Caramelo, 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 aquí lo oye ¡Eco eso la balancera! Ya se ha formado, se formó el rumbón Ya se ha formado, se formó el rumbón Hoy gana rumer con el tumbador Resuena manteca, resuena el congón Inspirando yo Ya se formó la rumba Ya se formó, se formó el rumbón Caballero, 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 miren Se formó el rumbón La sonora matancera Por donde andan los rumberos, que no los siento chistar Por donde andan los rumberos, que no los siento chistar El buen de que se ha formado, y no los veo bailar Oye bien el tumbador Resuena bien el bumbón Que quiere echar todo él Pues que vengan los rumberos, siempre quieren guarachar Pues que vengan los rumberos, siempre quieren guarachar ¿Y dónde están los rumberos? Para ti me encanta rumberos ¿Y dónde están los rumberos? ¿Y dónde están los rumberos? ¿Y dónde están los rumberos?